Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estaremos hablando de lo último que ha estado pasando con faraón Love Shady y su reciente tiradera hacia Residente. Esta tiradera se tituló Resentido en forma de burla hacia René. Hay que decir que esta canción superó barreras y se convirtió en una de las más populares del último tiempo. Con miles de reacciones y críticas que no estaban para nada mal. Eres cantante, activista o estudiante. Te rompo el culo, no eres ni mi enemigo. Desde que nací los ni atrás vienen conmigo. Esta nueva tiradera de faraón Love Shady ya cuenta con más de 3 millones de visitas en menos de un día. Pero mi gente, algo que dejó a todos sorprendidos fue la esperada respuesta de Residente quien al parecer despertó de su largo sueño y salió de la cueva a defenderse. Es por eso que en el día de hoy les traigo Residente le responde a faraón Love Shady. Sigue escribiendo. Así respondió faraón Love Shady. Escuchen como le he barrido. Al recipiente. Residente alias resentido. Así que mi gente, antes de empezar, quiero pedirte que por favor le des un like. Ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo este tipo de videos con la mejor calidad. No te olvides de suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones que te avisará inmediatamente cuando suba un próximo video. Así que mi gente, no esperemos más y comencemos. Faraón Love Shady, sueno bien, yo no fallo. Pero es copia de Slim Shady, eminente desmayo. Muy bien, Redis. Como les estaba comentando, esta tiradera de faraón Love Shady se ha quedado con todo el internet y ha llamado bastante la atención. Faraón Love Shady, al darse cuenta que Residente no le estaba respondiendo su tiradera, le mandó un par de historias en su cuenta de Instagram. Escuchen como le he barrido. Al recipiente. Residente alias resentido. Cuando nadie ha platicado, las ciclistas han jocado. Cuando me ganara voto, tú te pones bien histérico. Soy el original en este juego, tú genérico. ¿Te acuerdas cuando volviste a segundo inédito? Soy la voz de John. No te mato. Para mí eso es un freestyle. Así se barre, así se barre. Aquí se demaestra con hechos y con acciones. Recipiente. Residente, ya te barrí. Wow, como se pudieron dar cuenta, Faraón Love Shady estaba muy confiado en que él barrió el piso con Residente y quedó como el ganador definitivo al no recibir una respuesta clara por parte de René. Algunos de los comentarios en el video de la tiradera de Faraón Love Shady fueron los siguientes. Ay Dios Faraón, era de tirarle, no acabarlo y enterrarlo. Muy bien, excelente tiradera. Me da gusto ver cuánto has evolucionado. Y pensar que esta estrella era vendedora ambulante. El que persevera alcanza un claro ejemplo. Qué afortunados somos de estar vivos en el mismo tiempo que tú. Gracias a la vida por permitirme disfrutar de tu talento. El nuevo Michael Jackson con líricas de Eminem. Te amo mi ídolo Faraón. Wow, pero mi gente, lo que nadie se esperaba y dejó a todos boquiabiertos fue el comentario inesperado del mismo Bizarrap quien le comentó a Faraón en su video diciendo lo siguiente. Faraón alegrando el día de cada humilde como siempre. Por eso te mereces todo el apoyo de Latinoamérica. Al parecer el Bizarrap apoyó lo que fue esta tiradera para Residente que realizó el mismo Faraón. Déjame un comentario acerca de estas palabras del mismo Bizarrap. Ahora bien, si nos vamos al platillo principal. Al parecer el mismísimo Residente no aguantó más la presión y se fue directo a responderle a Faraón Love Shady en una de sus últimas publicaciones en Instagram. En la publicación, Faraón había anunciado que esta tiradera ya estaba disponible en YouTube para que todo el mundo la fuera a escuchar. Cuando de repente llega el comentario más esperado, Residente le dijo a Faraón Love Shady lo siguiente. Eres el mejor, soy tu fan, sigue metiéndole duro y escribiendo. A lo que inmediatamente Faraón Love Shady le responde en una historia diciendo lo siguiente. Vaya mi gente, sí que se armó tremendo pleito y Residente no aguantó la presión. ¿Estas palabras de René serán reales o solo será sarcasmo? Déjenme su respuesta en los comentarios. ¿Ustedes creen que Residente le responderá a Faraón Love Shady? Recuerden muy bien que Residente no demora más de dos días en responderle a una persona. Y ya vamos para el segundo día. Puede ser que quizás Residente no le haya tomado tanta importancia a Faraón Love Shady porque quizás siempre se le ha conocido como un personaje, no como una persona real en las redes sociales. La verdad es que esta tiradera estuvo muy fuerte con un palabreo muy duro y preciso. Pero al parecer para Residente no estuvo a su nivel. Así que mi gente, eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de dejar un comentario y darle un like a este video. Déjame tu like ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo este tipo de noticias con la mejor calidad. Suscríbete, suscríbete a este canal y toca la campanita de notificaciones que te avisará inmediatamente cuando suba un próximo video. De todo corazón, muchas gracias. Adiós Redis.